Pero coño, pero si yo te di la información ayer y hoy Sí, colegua, es que por esa broma tuya es que me vengo siguiendo De nuevo, vale, chau Entonces, este, pero no voy a ir a la calle, Juan No, es que no, esa es la idea, esa es la idea, que no la veas Para eso es que lo hacen de esa manera ¿Te gustan, no? ¿Te gustan las hallas? Ah, Félix Sí, vale, es un espectáculo Sí, y cuando planean, ver, chau, qué belleza Tienen una manera muy singular de planear Y también de empezar a volar y de aterrizar ¿Qué pasó, mami? ¿Quieres hamburguito? Agua No sé si ella está viendo lo que nosotros estamos viendo Natalia Ay, 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 qué frío Ya te vieron, así que Movimiento suave Natalia Hola Mi teléfono está filmando allí a la izquierda en el parque La primera vez que yo vi estas hallas Fue en esa estación de tren, en María Joven Yo siempre las veía en los campos que estaban, cuando pasaba por María Joven Ajá Pero en los campos que siembran por aquí Sí Ven, te mami, ven, no te veas hasta allá Vamos al parque, ven, al parque Ya, pero dile el por qué Porque las aves se van a ir volando Natalia Deja que vaya Igual ya las filmamos bastante Yo después te paso el link de ese video Igual van a volar, no te preocupes En total lo máximo que he visto Catorce Catorce, es un mismo lugar Sí, catorce aquí Justo allí Si la señora las alimenta Ella los alimenta y en esta área hay térmica Entonces vuelan por muchos minutos ¿Cómo térmica? Coño, no sabes que son las termales 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 De aire No, no Que el calor ¿El aire es más caliente? ¿El aire es más caliente? El aire caliente Sube Entonces En las horas de De 12 en adelante Sube Y entonces ellas aprovechan de usarla Sí, estoy filmando con esto Me refiero Me la coloco aquí Es para poder tener las manos libres Y Y es buena Esto me la regaló Paty Es muy buena Porque estaba destrozando los teléfonos Se me cayó un teléfono Y se rompió la pantalla No, la parte de atrás Mejor dicho Entonces tuve que pagar Para que me la reparen Para que cambie el ¿Qué hice? Porque estaba filmando demasiado duro Era la cámara en el manubrio De la bicicleta La bicicleta montañera En la montaña de Mountain Bike De Sotemir Bueno En un rato vamos a orientarlas a propósito Entonces vemos como Como ellas despegan Ey, ey Tu crees que ella se caiga de allí? Se rompa el cuello y muera Se cayó el de ella de la casa Sí Es más bajito que ese No, Natalia es No le tiene miedo a esas cosas Qué bueno, ¿no? Me refiero Lo ha vuelto a hacer Aún cuando se cayó Siempre el cuerpo humano reacciona Para protegerse En el último segundo Bueno, esta mañana fui a la playa Y vi un fenómeno extraño Chamo, nunca había visto algo así De esa magnitud Tú sabes lo que pasa en las playas Con la espuma En Venezuela, por ejemplo Que hay bastante, bastante espuma Bueno, esto era como Diez, veinte veces más espuma Parecía algodón de azúcar Esas aves Esas bellas aves Esas aves Eso, Natalia Ok, por favor, no se rompen No se rompen Guau Es lo más cerca que he llegado Increíble Sin que vuelen Me gusta cómo se estiran Ah, qué frío No Ok, ya va a volar una No importa Cuando vuele a una Todas se van Las vamos a encontrar aquí No importa Mañana El fin de semana Coyo No traje la semilla Ah ¿Qué? Semillas Yo tengo semillas en la casa Para No, pero ese pájaro Me parece que debe comer algo más Ese pájaro debe comer como Sí Como Este Con gorochos Animales Son lombricitas Sí, también Claro que sí De hecho son muy buenos Son muy buenos Haciendo eso Buscando gusanos Y también con pescado Bueno Nunca los he visto comiendo pescado Pero Con animales en la boca A lo mejor tú A lo mejor si te acercas Haces la acción de tirar algo así A lo mejor ellos vienen No sé No lo haría porque Ya va Para tirarle pan Bueno le voy a tirar algo realmente Algo para que A ver Porque si están acostumbrados Que la señora le debe comer Sí, sí Pero toma en cuenta Que ellos tienen Muy buen sentido olfato Así que no es fácil engañarlo Estoy buscando algo Yo traje Jamón y queso Pero ya me lo comí Además que no pienso Que eso les haga Ah bueno La carne La carne hubiera sido bien Prepárate Porque le voy a lanzar esto Y es probable que van a A volar No se lo lanzo entonces Ah Ahí va Ya se fueron Todas se fueron Ah Nice Primera vez que no se van Todas Todas Yo vine Ah pero ya se ven Dos veces Sí Tienes razón No sé dónde está la otra No lo sé Tal vez está dentro Del arbusto Nice Alright Alright Ajá Allá va Oh Mira Félix Para que la veas volar Está detrás de esos árboles Está volando También utilizan esos postes Que están allá Todas 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 Todas